Se nos llegó el día de hacerle una barbacoa a mi chiquito, pues sí, ya cumplió años mi guachito. Aquí vamos con los chiles, la carne y ahora sí vamos a lavarlos para pasarles una toreadita en el comal. Y recuerden darle la revoloteada de volada porque si no se nos amarga la cosa. Así es, vamos a dejarlos remojando un poquito en agua fría. Ahí déjalos tranquilamente porque recuerda que ya van calientitos. Entonces vamos a empezar a cortar la carnita, sí, esta carnita grasosita, sí. Le vamos a quitar toda la piel y pues mi guachita me dijo, no la tires, no la tires, voy a hacer chicharrones. Bueno, estos son los condimentos que yo le pongo al molote porque yo pongo todo en el molote, no lo muelo, solamente infusiono toda la carne. Y miren, ahí está toda la carnita. Y ahora sí, vámonos con la olla. Voy a poner mi olla sin agua, chicas, nada de agua. Toda la carnita, una mesa de carne y vamos a ir agregando un poco de sal. Recuerda, la sal no va a tocar el fondo de mi olla. ¿Por qué? Porque estoy poniendo sobre la carne. Y así terminamos de poner toda la carne, vamos a taparla y ahora sí, a fuego alto. Dale fuego alto y en cuanto empiece a hervir, bájale la temperatura. Y ahí sí, olvídate de la olla por un muy buen ratito. ¿Qué te digo? Ni media hora, 40 minutos esa carnita de nada, hombre, ya se está poniendo, ya se está poniendo. Vamos a poner a cocer la salsita porque vamos a hacer dos salsitas con estos mismos tomates. Así es, una cruda porque siempre una cruda va muy bien con las barbacoas. Recuérdalo siempre, la salsa cruda va perfecto. Y pues un poquito de cilantro, salecita y listo, ya quedó mi salsita cruda. Dicen por ahí, la salsita huevona. Vamos a agregarle un toquecito de aguacate para que quede más sabrosona. Y pues bueno, aquí estos tomatillos ya quedaron. Vamos a dejarlos que se enfríen para posteriormente moler. Y ahora sí, vámonos a echarle el chilito ya a la carne. Esta carne, miren nomás cómo se está deshaciendo. No, 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 ya está deliciosa. ¿Ya vieron cuánto caldillo y cuánta grasita tiene? Pues es de la misma carne. Vámonos con los ajos y ahora sí a moler. Durante un minuto en modo de smoothie. Y te queda perfectamente molidito. Y voy a dejar que la licuadora esté todo el minuto para que ustedes vean. Es más, tómenle, tómenle tiempo. Tómenle el tiempo para que ustedes chequen que realmente en un minuto este sí no le corté al videíto. Yo dije no, 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 lo voy a dejar ahí para que ustedes vean el proceso. Sí, 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 para que vean cómo muele nuestra chulada, la reina de nuestra cocina. Miren, no, no, no. Bueno, la reina parte de mí, ¿verdad? Porque pues obvio aquí en mi casa y en mi cocina yo soy la mera mera. Sí, 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 pero esta es mi aliada perfecta. Perfecta. Chequen esto, cómo muele ese chile. No, 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 no. Y si vieron, yo no la puse en agua fría. No, no, en agua caliente, perdón. ¡Ah, qué la! En agua fría los dejé remojando en lo que se estaba cocinando la carnita. Yo andaba preparando todo lo demás. Y pues bueno, por allá tenemos una olla cociendo unos frijoles. Porque también me voy a hacer unos frijoles puercos. Así es. Y pues miren. Ahí está el chilito que hubo, ¿eh? ¿Qué tal, señorita? La única semilla que quedó arriba es porque no alcanzó a bajar. Pero de que está todo molido. Mira nomás. No hay que desperdiciar nada. Échale tantita agua para que se venga todo, ¿eh? Mira nomás. Y por supuesto, ya sabes, yo siempre, la señora del Narcisa, un poquito de Narcisa, a tu chilito. Déjalo que se sofría. Mira cómo le cambió el color, ya que está bien sofrito. Y ahora sí, directo y sin escalas, vamos a ponerlo en la olla. Agrégale unos chilitos de árbol, nada más para que se impregne un poquito más lo que es el saborcito picosón. Porque esta, pues no tiene que ser picosa, ¿verdad? Pero para el que le guste, pues bueno. Que quieren un chilito, pues órale, ahí está. Vamos a moler nuestra salsita. Y a esta me gusta agregarle un poquito de aceite para que quede como que es de aguacate, pero no es de aguacate. Y no lleva tampoco lo que es calabacita como tradicionalmente la hacemos, ¿verdad? Así es. Ahí está la salsita, mira nomás. Y ahora sí, después lávala, lávala inmediatamente. Agüita, jabón y vinagre y se lava solita. Mira nomás, esta barbacoa quedó de rechupete. Y ahora sí vamos a guisar nuestros frijolitos puercos aquí en nuestra cacerola. Y por ahí me van a decir, ay, pero ¿por qué tan grande si le va a poner nomás poquito? Porque sí, voy a hacer poquitos frijoles. No me gusta hacer tanto, mejor que coman más carne, ¿verdad? Porque si no van a decir luego, no, hombre, esta pati nos llenó de frijoles y no nos dio nada de carne. No, 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 no. Coman carne, coman carne. Ahí están nuestros frijolitos, los cuales los cocí con, por supuesto, chile, tomate y cebolla. Y ahí estamos rebanando lo que es el repollito. Y como pueden ver, ya me enchilé mi blusa, caramba. No, 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 eso me pasa por no ponerme el mandil. Para la otra me lo pongo. Miren cómo quedó el repollito con el pelador. No, queda buenísimo. Pues bueno, unas gotitas de microdín para terminarlo de limpiar. Y vamos a cortar el quesito para los frijoles. Ayúdate de tu cortador de verduritas. Este multirrebanador en realidad son multiusos. ¿Qué digo yo? Mira nomás, ahí está el quesito. Listo, directo y sin escalas. Vámonos con los chiles también. Porque para los frijoles puercos no pueden faltar los chiles en vinagre. Y agrégale los chilitos y también un chorrito poquito. Ya hasta el final ponle la sal. No me le pongas nunca la sal. Y vamos a apartar ese caldillo para hacer unas enfrijoladas otro día. Porque quedan deliciosas. Ay, qué ricos frijolitos. Ya quedaron los frijoles puercos ahí. Ustedes dirán, ¿qué tal? Ya se hirvieron bien a gusto. Y ahora sí, ya quedaron. ¿Y por qué los hice en esto, Yota? Porque no me gusta que salpique, no me gusta estar limpiando. Así nos quedó nuestra barbacoa. Mira nomás, qué chulada, qué delicia, señoras. No, no, no. Vamos a sacar el molotito. Ya nos hizo todo lo que tenía que hacer. Directo a la basura. Mira nomás esa carnita. Y ahí quedaron los tacos. Vean nomás, qué delicia. Vean nomás. Vean nomás. Vean nomás.